Nos encontramos en el tope de la torre de la mezquita que está en Coquimbo, en Chile. La cruz está justo mirando la cruz del Milenio que queda al frente que son dos, tres de los tres signos máximos de la religión que va a haber en esta ciudad. Aquí hay una vista completa desde la Serena, ese lado allá, a Coquimbo, por acá.